La apertura del ciclo estuvo a cargo del Ministro del Interior, quien recordó que la profundización del tratamiento de estos delitos comenzó luego de la llegada al país del encargado de la Oficina Internacional para las Migraciones, y luego se firmó un convenio entre ambas instituciones. Además de los temas específicos, tendremos la generación de material propio de capacitación con aportes locales como insumos para la información de los policías del departamento, dijo Bonomi. La trata y el tráfico de personas en este ámbito de fronteras abiertas e integradas configuran delitos que atentan directamente contra nuestros conciudadanos inmigrantes. Nuestra alerta y nuestra acción estarán siempre en función de una capacitación efectiva y una gestión eficaz. Pero lo que importa es el trabajo de ustedes. Llegaron expositores internacionales para tratar un tema tan sensible que afecta principalmente a aquellos que, desesperados por sus situaciones particulares, acceden a pedidos de quienes prometen y luego los abandonan. El intercambio de experiencias y talleres determina las líneas de acción. Participan instituciones como la Dirección Nacional de Migración, las jefaturas de Paysandú, Salto, Tacuarembó, Río Negro, Interpol, entre otras. El Ministerio toma previsiones en este caso por ser Paysandú un lugar sensible ubicado en zona fronteriza. El Ministerio creo que está tomando las previsiones con estos talleres y estos seminarios porque es un problema que está latente y está entre nosotros. Y bueno, en ese sentido es que se están tomando, como dijo el Ministro, que se van a hacer políticas de prevención y represión mancomunadas entre toda la policía uruguaya adaptadas a nuestro país.